¿Qué es la moción en la que se pide al presidente del gobierno que la cese? Y eso evidentemente es una reprobación también de la actuación de la ministra. El Ministerio de Sanidad y el gobierno han fallado en tres momentos distintos. Fallaron antes de traer a los cooperantes, porque no impartieron suficiente formación al personal sanitario, porque no dieron suficiente información a los ciudadanos y porque no prepararon suficientemente ni las instalaciones ni los medios materiales. Desde la traída de los cooperantes hasta que se conoció el primer caso de contagio, es evidente que no se eligieron los mejores medios materiales ni los mejores trajes, ni se ensayaron los protocolos ni se han seguido estrictamente todos los protocolos. En tercer lugar, desde que se conoce el contagio o desde que esta persona se contagia, se actúa demasiado tarde. Demasiado tarde. Se dejan pasar demasiadas horas, demasiados días, incluso desde que surgen los primeros datos del posible contagio. Se tiene a esta persona 17 horas en un hospital que carece de medios. Esta persona se entera de que ha sido contagiada también desde los medios de comunicación en lugar de a través del médico. Se sigue utilizando la ambulancia en la que ha sido transportada sin desinfectarla y se sigue sin dar información suficiente que tranquilice a la ciudadanía. Es todo un despropósito lo que ha ocurrido en este caso. Esto no puede volver a ocurrir de ninguna manera. Son motivos suficientes para que el presidente del gobierno cese a la ministra. Fallos, errores e improvisación. No, es el que la ministra no ha dado ningún tipo de explicaciones. La ministra va sacando pecho y presumiendo de su actuación. Incluso va diciendo que es modélica. La actuación de la ministra en este tema es lamentable. Ha sido lamentable antes, está siendo lamentable durante y después es patética directamente porque ir presumiendo de su actuación, ir presumiendo de las ruedas de prensa que ha dado, es directamente rocambolesco. Cuando todo el mundo, cuando ha mirado a la ministra, ha visto a una persona en la que no se puede confiar. Gracias. 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 Gracias.